Música ¡Hasta la próxima! Puede $16,000 Música hola amigos que tal como están chavos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos el día de hoy venimos a carreras de honda se acuerdan del evento que vimos otra vez bueno pues este evento va a ser afuera chavos como veis hay mucha gente vamos a ver que tal se pone hay carreras va a haber de todo así que quédense en el vídeo chavos para verlo porque va a ser bueno vamos a ver cómo se pone esto los motores suenan durísimos amigos aquí están las carreras vamos a ver a ver vamos a ver la primera suena fuerte no pérez a ver vamos a ver la primerita carrera a ver qué tal y vale más blanco 10 15 10 15 10 15 15 15 es blanquito amigos primer motor hoy tronó ya lo repararon amigos cada uno para la pista y por allá pueden ver el tiempo 11 segundos 11 segundos en cuenta 950-7, Sport VWD, lanes 3 and 4 Top of the race track, Vastos 10.62 with a 9 and a 10.69.6 there for Luis Vazquez so we have room for both of those drivers well amigas ahorita vamos a caminar vamos a ir aqui al baño como ves Pérez las carreras como estuvieron vamos al baño bélico amigos si estuvieran aqui en verdad que el ruido que se escucha es muy 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 laitona bueno ahorita vamos a ir a aquel lado y vamos a seguir grabando contenido para que vean que manda hay toda la pila a los que van a echar carreras a los que van a echar carreras vean aqui se hace la pila donde estan los carros vean en el carrito los empujan chavos y asi sigue el evento chavos ahi va a estar este grupo no? firme va a estar grupo firme chavos jajaja jajaja no es comercial eh no es comercial jajaja jajaja Yo siempre estoy en fiesta, no me voy a quedar en mi casa Que me agarren por la noche y me sueltan por la mañana Si es fío, siento lo fío No amigos, por acá de estos lados Hay como, es un poquito más como de tienda Están viniendo como gorras En este lado ponemos como cochecitos Como manublios Hay de todo por acá chavos, entonces Ahorita vamos a ir, mira los turbos Los escapes, ya nada más Para que le metan a su Honda A lo que quieran Aquí vas a encontrar de todo ahorita Vas a encontrar hasta me ves Las cabecitas Los discos para tu carro Si quieres chavos, le pides a la troca, lo que quieras Nos vamos a ir viendo chavos Por acá hay un poquito más de carros Aquí están los rines, mira También si le quieres meter rines a tus carros Es como un tiangis de carros chavos Entonces vas a encontrar un poquito de todo Perdón, perdón Vas a encontrar un poquito de todo Pero vamos a ir mostrándole chavos Hasta le seguimos, dale pues I will say next time I have to ask I'm setting security to find you here to get people the property Drop the drone No worries I have to scoot Y no problem hasta que encontremos a alguien vamos a correr dos bélicos miren esta condita de Vanini SI esperen encontramos el loro vamos a los bélicos vamos a decirles wey vamos a los corridos bélicos ahorita vamos a ir para allá amigos allá escucha mucha música vamos a ir ahorita por allá que te parecen los carros como ves los sonidos bien chidos bien chidos chau ahorita vamos a ir a bailar un rato para allá pero vamos a los bélicos y 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